No sé cómo se sienten las mujeres con esa canción, ¿verdad? Muy bien, señor. Edward Paitán. Cuánto te quiero, Perú. Esta canción para todos los provincianos con mucho cariño, así como yo, así como ustedes. Esta canción me dedico al señor Maceronio con mucho cariño arrastrando al provinciano. Los hinchas el vomita. Provincialo tú, provinciano yo, provincianos todos nosotros, y hacemos grande nuestra patria. ¿Sí o no? Torres Producciones, idiomas internacionales. Yo soy provinciano. Provinciano, eso no lo digo. Provinciano. Yo soy provinciano, con mucho orgullo. Desde muy niño, aprendí a trabajar, en tanta pobreza, salir adelante. Desde muy niño, aprendí a trabajar, en tanta pobreza, salir adelante. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, pero sí, yo no lo digo. Y mi pueblo querido, eres el testigo. Eres el testigo. Eres el testigo. Cerros y montañas. Eres el testigo. Por favor. De una despedida. De la despedida. De la despedida. Con mi humilde patria Ayacucho, sí, señor Salud por la cervecita Para mi primo Aparquí de producciones Hey, chico Ahora Y yo soy promesiano Eso no lo digo Promesiano, chores Y yo soy promesiano Con mucho orgullo Desde muy niño Aprendí a trabajar En tanta pobreza Salir adelante Desde muy niño Aprendí a trabajar En tanta pobreza Salir adelante Y mi pueblo querido Eres el testigo Cerros y montañas Eres el testigo Eduard, por favor De la despedida Con mi humilde patria De la despedida Con mi humilde madre Para eso De la despedida De la despedida Mi humilde patria De la despedida De la despedida De la despedida De la despedida Raúlito Palomino Salud Alfredo Javier Gracias Gracias hermano Y para la despedida Si lo cumplirás En guayreo René Y se escucha Yulisa Gómez Nelson Rojino En rocas Ahí está Yeni Rodríguez Y saben qué A ver los amigos de seguridad Por favor Yerri Atención Yerri Al escenario Por favor Yerri 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 El escenario Yerri Para Rogelio Raúlito Nancy Yulisa Quinto Luz Zulichaki La generita Si no cumplas En guayreo Y mi pueblo querido Cuándo me diga Eres el testigo Cerros y montañas Eres el testigo Y el da borracho Soy De la despedida Con mi humilde padre De la despedida Con mi humilde padre ¡Machachachachai! De la despedida Con mi humilde padre De la despedida Con mi humilde padre ¡Machachachachai! ¡Ay, vida, vida! Es amistad, la vida tan amarga Ay suerte, suerte, que será mi suerte Solo por ser pobre, ahora estoy llorando Lejos de mi pueblo, lejos de mis padres Solo por ser pobre, ahora estoy llorando Lejos de mi pueblo, lejos de mis padres Voy a ver cerveza, voy a ir a trago chan Para olvidarme de este sufrimiento Voy a ver cerveza, voy a ir a trago chan Para olvidarme de este sufrimiento Cerveza sanor, guerreros temperos ¡Echale! ¡Echale! ¡Fumite canzador, guerreros temperos! ¡Vacínate! ¡Voséluis Luzra! ¡Echale, échale! ¡Eso! Para la macheta más alegre ¡Dónde sea la macheta más alegre! ¡Vamito Romero! ¡Eso! Y ahora ¡Sube, sube, levanta la mano! ¡Sube, sube, levanta la mano! ¡Sube, sube, levanta la mano! Para los más bajos, para Ulta, para Chato, para Chato, de Emanuel, para Pedir Uno, de Agudino, Salucha a la gente de Chández con Arla, para Chile y Rango, Salucha a la gente de Chández con Arla, para Chile y Rango. Por repente viene a Guajabelica, para José Castillo, para Jean Marco Acumia, para Pamela, para Juni, para Berta. Salucha a la gente de Chández con Arla. Arriba, la mano, la mano se rebe. Arriba, la mancha más alegre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la chández? ¡Oye, Andi! ¡Complejo Santa Rosa! ¡Contigo la voy a Tacna! ¡Hasta las cinco de la mañana! ¡A la segura! ¿Dónde está, Andi? ¡Tacna! ¡Los 10!